Una representación del pueblo del Consejo Popular de Mabay, integrada por pioneros, jóvenes y sindicalistas de las diferentes unidades productoras, se concentraron en la Plaza de la Comunidad para celebrar el advenimiento del Día Internacional de la Clase Obrera. En medio del complejo entramado socioeconómico del país, crece en estas concentraciones de barrio la unidad en torno al partido y a los principios de la revolución, donde los pinos nuevos alzan su voz para patentizar su fidelidad al cumplimiento de los deberes estudiantiles como fieles continuadores de la obra creada. De igual forma, los trabajadores de la salud pública reafirman su lealtad a una de las conquistas más nobles y humanas, la de favorecer y elevar la calidad en la atención primaria a la salud del pueblo, al tiempo que los campesinos también reafirman su disposición para desafiar el complejo contexto nacional y continuar produciendo alimentos para el pueblo. Momento oportuno para ratificar la condición de colectivo Vanguardia Nacional a la unidad empresarial de base derivados de la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina por los resultados productivos que logran en la etapa. Hemos logrado mantener la ESEER Vanguardia Nacional dos veces consecutivos. En primer lugar, trabajando unidos en colectivos, trabajando con eficiencia y calidad y llevar a cabo todas las producciones que tenemos por delante. Y esa es la clave, la unidad entre todos los trabajadores. Los colectivos laborales continúan impulsando el cumplimiento de los compromisos productivos con énfasis en la producción de alimento, la zafra sucarera, los programas inversionistas y de transformación de barrios y comunidades, guiados por el ideario y ejemplo de Lázaro Peña y Jesús Menéndez, líderes del movimiento obrero, para así llegar a la gran celebración por el Día Internacional del Proletariado, dando una contundente muestra de unidad indestructible y respaldo a la obra de igualdad, equidad y justicia social de la nación cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.